Voz e imagen, archivos para la memoria El tango nace como un híbrido, es decir, nace hacia 1870, 1875, es más o menos esa época. Hay rastros de tango que ya se saben y están documentados en las tropas mitristas de la revolución del 74 cuando entran a San Luis cantando un tango. Bueno, un tanguito de esa época que tenía mucho de, sobre todo mucho de yotís, mucho de habanera. Y después se va armando con yotís, habanera, algo de candombe, pero algo de candombe. También milonga de la provincia de Buenos Aires y música teatral española, que hay mucha mezcla en esto. Después, bueno, se ha hablado del cantejón, se ha hablado de un montón de cosas, pero estos son los elementos principales. Y me parece que no es porque sí. La sociedad argentina es un híbrido. La sociedad argentina también viene de distintas corrientes, inclusive de distintas razas. Primero los españoles, la inmigración española, la italiana que es la más importante y muy importante en el tango. Los judíos, los árabes, los turcos, que vienen muchos, los sirios libaneses, franceses, suizos, hay de todo en la Argentina. Y de ese híbrido nace y se pone en ebullición la sociedad argentina. Entonces es bastante lógico que su reflejo, que el tango es nada más que un reflejo de la sociedad, y de los altibajos sociopolíticos de la sociedad, el tango reflejara esa primera época. Es muy importante pensar que los inmigrantes, masivamente, sobre todo a partir de los 80, fines de los 70, a partir de los 80, vienen solos, vienen en general sin su familia, son temporeros. Lo que acá se llamaba entonces trabajadores golondrina. Y vienen a veces para levantar la cosecha, algunos se quedan, porque no tienen posibilidades de nada en sus países. Pensemos, la pobreza, pero infernal, el hambre de zonas muy deprimidas de España, de Italia, sobre todo. Y llegaron acá y se quedaron. Pero eran hombres solos. Entonces, un día por semana, el prostíbulo era no solo un lugar sexual, era también un lugar social. Era donde podían conversar con alguien. Sobre todo, los italianos, que les costaba mucho más darse a entender tal como pretendían. Y esto va cambiando, y no, tampoco es, es porque sí, que la primera época del tango, lo que se llama hoy la guardia abeja, son todos hijos de italianos, o italianos ellos mismos. Y quizá yo he elaborado esta posibilidad, conjeturado, que a lo mejor era así. Le tomaban mucho el pelo a los hijos de italianos, porque no eran argentinos, porque sus padres hablaban cocoliche, esa mezcla rara de tratar de hablar entre italiano y castellano. Y entonces ellos trataban de no hablar el italiano. Pero tenían sus raíces, su amor por la música, se lo habían trasladado los padres. Y al no poder hablar, lo hacen a través de la música. La preponderancia de italianos es muy, muy importante. Creo que sin los italianos no se hubiera dado el tango tal como es. Los italianos le dan la melancolía. Y le dan algo que todos los inmigrantes del mundo sienten, o hemos sentido. Es decir, yo pasé siete años en Madrid. Es la nostalgia. Y el tango tiene nostalgia, tiene melancolía. Y cuando aparece un instrumento también extranjero, un instrumento alemán, como el bandoneón, que fue creado para, curiosamente, fue creado para dar misa a la intemperie en el campo. Y de dar misa pasó a los prostíbulos. Esto también es interesante. La historia se mueve como quiere.